yo soy miriam román de cielos suculentos y más y de abuelita quietos román esto es una carne molida para guardarla por para cuando yo lo necesite dicen los expertos que puede durar un año nueve meses y así aquí tengo otra ya está está pero estoy dejando la que se refleja un poquito para sacarle esa tiene tallota papas ya está como una comida completa eso ya saben sigue viendo el vídeo para que vea cómo se hace si quedó si usted le hace así no aprieta no suena es porque está bien ahí está bien sigue viendo el vídeo para que sepa cómo se hace la carne para que te dure por lo menos un año por si viene la escasez aquí estoy cocinando una carne molida para guardarla que dure un año o dos años porque acuérdense que están anunciando una gran hambruna y una gran necesidad de que nos dicen que no va a pegar que no va a haber luz entonces estoy cocinando porque se me dañen la nevera y la guardo cocinada se puede se puede empezar el proceso así con la carne cruda pero como la carne molida se mueve se empegota yo no quiero que se me pegote por eso la voy a cocinar primero antes de hacer el proceso ahí tiene ajo orégano y tiene sal ajo orégano y sal tengo la agüita con el poquito de vinagre para limpiar la boca los botes aquí tengo esta verdura que se la voy a echar que es tallota zapallo como le dicen en un lado y aquí están los sazones esta es la hoja de laurel que es lo que le ayuda a conservar y pimienta la pimienta si su familia no come picante se se le entera para que el fuego cuando usted la saque para calentarla se la saque se le echa molida va a quedar toda picante pero si le echa entera lo que va a hacer un poquitito de sabor le va a dar pero usted la saque entera ok no olviden ese dato no le ponga la mano ahí arriba póngale la mano en otro lado primero le echamos la la soja de laurel después le echamos un poco de la carne todo lo que usted vaya a usar pásenlo por el agua caliente primero todo 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 pásenlo por el agua caliente para que nada se le dañe y incluyendo las capas ah 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 según vaya bajando va a ir bajando la según baja el agua va a ir bajando la carne también y las cosas le van a ir poniendo con pata y le va a ir sobando el el oxígeno va a ir subiendo ponerle una ramita de perejil y una de jrecao entonces las tapas tenemos que echarla ahí porque no podemos ponerla sin pasarla por el agua caliente vamos a poner esa ahí eso le dura más de un año o más o menos un año yo como estas son las primeras que estoy haciendo yo desde que tenga necesidad yo la voy a usar arriba le estoy poniendo otras de eso que le dije me miró pimienta tiene que ser al lado pero no la cierre ahora muy apretada sino un poquito un poquito como floja y después que tenga ya esté de baño de maría y ya se termina entonces la aprieta bien la pone boca abajo para que coja el cerrado de vacío usted puede rehusar pote siempre y cuando no tengan nada roto y la tapa que tenga todavía con su plástico lo limpia así para que no le quede nada y la tapita bien limpia entonces la tapa así la tapa así cuando ya esté entonces usted le da toda la fuerza ya están ahí en baño de maría nada más puse solo porque esa ollita no coge mucho y tiene que estar bastante subida el agua tengo que echarle más agua voy a poner a calentar agua para echarle ponerla aunque sea por ahí que esté por lo menos por los hombros ahí yo lo voy a dejar 40 minutos como tiene la papa y la tayota están crudas voy a dejar así así conservamos comida para el mal tiempo sin nevera ya eso está tiene 40 minutos hirviendo nada más son 35 pero como yo le puse papa cruda lo dejé 5 minutos más le puse papa y tayota voy a dejarlo ahí que siga ya aunque no aunque no te he conectado va a seguir un rato hirviendo unos minutos más para después ponerla que se cierre el vacío